Bienvenidos, el proyecto Fortalecimiento RedMás y Cooperación Sur Sur de la Comisión Nacional Forestal ha invertido en la adquisición de sistemas automatizados para conocer cuál es el flujo de dióxido de carbono entre los suelos de los bosques y la atmósfera. Platicamos con Vanessa Maltonado Montero, especialista en modelización de carbono, y José Luis Andrade del Centro de Investigación Científica de Yucatán sobre este tema. En la parte aérea se están tomando mediciones dasométricas para estimar el carbono en la biomasa aérea. También se están estimando el stock de carbono en el mantillo, que es en la parte del piso forestal, y el material leñoso que se encuentra sobre el piso forestal. También estamos midiendo otro stock importante en los ecosistemas, que es el stock de carbono en el suelo. A nivel de ecosistema hay dos principales flujos, que uno es el ingreso del carbono de la atmósfera a la biosfera, y que eso es a través del proceso de fotosíntesis, que es uno de los principales flujos, que es el ingreso a los sistemas. Pero el de pérdidas, que va a través de los ecosistemas a la parte de la atmósfera, es a través de la respiración. Entonces, es un flujo importante y finalmente lo que queremos mirar en cuestiones de emisiones de gases de efecto invernadero o carbono, más bien en este caso, pues es un balance, ¿no? De sí, yo estoy tomando, bueno, la vegetación y todo el sistema está teniendo como cierta captura de carbono, pero a la vez se está emitiendo, ¿no? Entonces, finalmente es importante tener ese balance. Uno de los flujos importantes a nivel de ecosistema es cuánto el carbono del suelo es emitido hacia la atmósfera vía respiración de las raíces, fauna del suelo, microbiota, y bueno, hay algunas otras fuentes inorgánicas. Si bien el suelo no es un organismo vivo que pueda llevar a cabo el proceso fisiológico de la respiración, el término respiración del suelo es usado para referirse al dióxido de carbono producido en el suelo, el cual se deriva de la respiración de las partes subterráneas de las plantas, así como de la respiración de los microorganismos y la fauna del suelo. El suelo lo que está haciendo es una combinación de raíces de las plantas que están tomando nutrimentos y agua y por lo tanto están respirando los microorganismos que también están funcionando para cambiar la materia orgánica a alimento para ello. Todo eso es liberación de CO2. Entonces, una manera de poder saber que realmente cuánto va esta respiración es medir directamente en el suelo, los flujos, y eso implica más trabajo, pero es un componente importante para los modelos de ciclo de carbono. Para conocer con exactitud el aporte de la respiración de los suelos al total de la respiración del ecosistema, el proyecto adquirió tres sistemas automatizados que miden el flujo de dióxido de carbono del suelo, que incluye sensores de temperatura y humedad, dos factores que afectan a esta respiración. Para ello, en los sitios de monitoreo intensivo estamos utilizando unos sistemas de medición automatizada para medir justo estos flujos que se dan a través del suelo. En este caso no damos un seguimiento de cuáles son las fuentes de estas emisiones, pero finalmente es como la cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera en general. En dos de los sitios de monitoreo intensivo de carbono hay torres de covarianza de remolinos para medir la transferencia del carbono de la biosfera a la atmósfera. Con las mediciones de las torres se puede obtener la respiración del ecosistema sin diferenciar la fuente. Por ello, medir el flujo de carbono del suelo permitirá tener una mejor idea del aporte de este al flujo total. Hay muchas suposiciones cuando se mide con el modelo, con el método de covarianza de torres vellinos y lo que obtenemos en general son datos muy bajos para la respiración heterotrófica, que sería de las raíces y de vida a microorganismos. Entonces una de las cosas que podemos nosotros ver es en realidad cuál sería el flujo de CO2 debido a respiración heterotrófica en el suelo. Con este nuevo instrumento que tenemos lo que podemos ver en general puede ser el componente de respiración. Entonces la idea es poder representar un área, probablemente no sea todo nuestro, cada sitio de monitoreo intensivo, sino que áreas más pequeñitas para poder hacer esa extrapolación a nivel de, a un área grande y considerable. Pero solo se va a hacer en, hasta ahorita está considerado hacerse en tres de los sitios de monitoreo intensivo, que es donde se tienen equipos para la medición del flujo. Solo lo que se busca es que en los sitios que tengan torres de mediciones de flujos de ricovarianza, tener las mediciones de CO2. Ajá, porque en las torres te dan el flujo neto del ecosistema y si tenemos datos de respiración de suelo o más bien como mano de respiración de las emisiones de CO2 del suelo, podemos asignar esa cantidad y poder saber entonces cuánto viene del suelo y cuántas emisiones vienen como ya de la parte aérea. Entonces es un poquito tener un balance más preciso en el cual podamos ir identificando poco a poco cuáles son las fuentes de esas emisiones. Así pues, con estas nuevas herramientas se logrará conocer con más detalle cuál es el aporte de los flujos de carbono de los suelos de ecosistemas estratégicos al total de emisiones de los bosques, fortaleciendo de esta manera al sistema de medición, reporte y verificación para la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales